Hola, hemos venido al Farmers Market con Milu porque es el aire libre y decimos, ah, pues se puede, pues ahí en la puerta pone que no, no perro, tocates y nada, es la primera vez que venimos, creo que solo queda media hora, 20 minutos para que cierren, pero bueno, es un mercado que hay cosas de productos de la zona, que se ponen aquí en el, pues como si fuese campo amor. Sí, más pequeñito. Sí. Flores, verduras, mmm, brócoli. Y también hay cosas artesanales, pinturas. Ah, esto es colcal, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto qué es. Es un ranchillo y crochet. Mira la vaca. ¡Qué chula! ¡Qué chula, amor! Una muñecita. Los países. ¡Ostras! Con los continentes, sí. Y ahí están los food trucks. Burrito, crags, empanadas, bueno, luego los vemos de más cerca. Oh, esto es para perros. Oh, Miguel. Esto es para Melo. Ahí hay un food truck. Y aquí ya hay más. ¿Qué es esto? Para ver las estrellas. Para mirar al sol. Aquí hay un food truck de palomitas y aquí hay un food truck de pizzas que tienen el horno de piedra. En el camión. Qué fuerte. Qué guay. Nos han dado esto que el 21 de agosto o el 23 hay un eclipse solar. El último fue hace 40 años, me ha dicho la chica. O 14. Ya no se le ha dicho forti o fortin. Pero bueno. Otro food truck. Y esto ya se acaba. Especialidades de huevo roto. ¿Cuál? Ese. Ah. Y es el burrito. Y aquí hay otro. Anda. Comida ecológica, ¿qué? Que no había visto. Comida ecológica. ¿No se pone? Que habrá, que habrá, que habrá. No se ve. No lo puedo ver. Pues ya está. Sí, sí. Ahora vamos a pasear un poquito más. Ya no puedo salir con Belú. Claro. Se ande un poquito y se canse. Ayer fuimos a jugar al tenis. Hay así como un parque muy grande. Es como un pequeño bosque. Y tiene... Con su laguito. Sí, un lago. Tiene... Una pista de voleibol playa. Sí. Tiene las pistas de tenis y luego pista de voleibol, cancha de baloncesto. Pero la pista de voleibol es lo que dice Miguel. Es de playa, tiene arena. Y Milú ahí estaba en la gloria jugando en la arena. Como en la playa que le encanta. Pero no me lleve la cámara. Ya iremos otro día. Es un buen sitio para que corra Milú. Porque le ponemos el gancho ese que le compramos ahí en la arena. Y le tiramos las pelotas a la arena y ella va... Más feliz que nada. Y así se cansa. Fíjate ejercicio. Milú. Tendrá calor ahí la pobre. Otro día tenemos que venir aquí más pronto. Sin Milú, que ya sabemos que no se puede. Y a lo mejor alguna verdurica o algo así que pillamos bien. Porque la verdad es que tenían buena pinta. Si son todo de aquí de la zona, son todo ecológico, creo. ¿No? Sí, hay algo orgánico, orgánico. Entonces... Vale, pues nada. Mira las flores, Miguel. Tus flores. No quiero nada, que no puedo comprar.